Bueno, estamos realizando un control de ruta del área de bromatología, donde se están controlando todos los vehículos de transporte de sustancia alimenticia. Se ven las cuestiones sanitarias, cómo se lleva la carga, las habilitaciones de transporte de la mercadería, las libretas sanitarias. Estamos trabajando con el intercomunal regional sanitario, que es todo el corredor de Punilla, por eso tenemos bromatólogos de otra zona. Y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es controlar que estemos todos habilitados y que la mercadería que llega a nuestra casa esté bien. ¿Cada tanto se hace? Sí, cada tanto sí en distintos lugares. Hoy solicitamos desde Capilla, que hacía bastante y no se hacía, y bueno, han venido de la cumbre, tenemos una chica de huerta, y tenemos también al bromatólogo de Cruz del Eje y de Parque Sikiman, que está él. ¿Se controla en vehículo así de carga, digamos? Sí, sí, todo lo que es alimentos, bebidas, así que... ¿Y hasta el momento se ha tenido que secuestrar algunos alimentos? Sí. ¿Y qué se hace con los mismos cuando...? Se decomisa y se desnaturaliza, se destruye la mercadería. Eso está por ley. ¿Y están apoyados en este caso también por la policía? Por la policía y por inspectoria.